En este tutorial te voy a explicar a cómo podemos cambiar de ubicación o mover la barra de tareas de Windows 10. Podemos moverla de abajo a la derecha, de la derecha la podemos poner arriba o de arriba la podemos poner en la parte izquierda de la pantalla. Te lo voy a enseñar cómo se hace de forma fácil y rápida. Comenzamos. Bien, aquí tenemos un sistema operativo Windows 10, el cual vamos a mover la barra de tareas a cualquiera de los lados de la pantalla, arriba, abajo, derecha o izquierda, donde queramos. Verás que es un tutorial muy fácil, muy sencillo y lo primero que tienes que hacer es bajar con tu ratón, tu mouse, a la barra de tareas y clicar con el botón derecho. Y nos aparecerá este menú. Ahora debes clicar aquí donde pone configuración de la barra de tareas y entonces nos lleva a esta ventana de aquí. Bien, te puedes encontrar con el mismo problema que yo, no tengo Windows 10 activado, por lo tanto el apartado de personalización de Windows 10 está inactivo, está deshabilitado, no podemos hacer nada. Entonces, si te encuentras en esta situación, la única opción posible es activar Windows. Lo puedes hacer de dos formas, comprando una licencia barata o bien activando Windows de forma dudosa. Tendrás enlaces en la descripción del vídeo para que elijas la opción que más te gusta para activar tu sistema. Por lo tanto, una vez ya tengas Windows 10 activado de la forma que sea, volvemos a clicar con el botón derecho sobre la barra de tareas y clicaremos en configuración de la barra de tareas. Ahora sí, aquí podemos personalizar lo que es la barra de tareas y si bajamos un poquito podemos encontrar este apartado de aquí, ubicación de la barra de tareas en pantalla. Aquí podemos dejarlo en la parte de abajo, desplegamos aquí, podemos poner la barra de tareas en la derecha, arriba o en la izquierda. Por lo tanto, ahora sí, puedes poner la barra de tareas donde más te guste. Algo que no lo hago comprender es por qué mover la barra de tareas. Por lo tanto, te pido que me dejes en los comentarios el motivo por el cual te gusta la barra de tareas en otra parte de la pantalla. Solo por curiosidad. Muy bien, pues esto ha sido todo. Espero que el tutorial te haya gustado. Dale a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos y cualquier consulta o duda me lo puedes ir dejando en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.